De modo que ya nadie puede quitar esos hechos. Solo con una orden superior. Pues háblele por teléfono, porque si no se nos va a morir un señor que se quedó ahí adentro. Chistosa. Chistoso el gobierno. ¿Y ahora dónde? ¿Vamos a trabajar? En algo que sea decente. Oye, no fuera, que es que en algo decente. Si por algo dijo Cervantes, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sabiendo que la causa sois de lo mismo que acusáis. Las hacéis cual queréis y después las arrojáis. Vente, sinuláis. Por aquí. No hagas tangos, comadre. Toma, lleva mis cosas donde tiene a mi hijada. Y espérame. Te amo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Es bellísimo. ¿Qué nos dura, Rubirosa? Lo que pueden hacer 85 pesos bien gastados. 95. 85. 85. No, yo tengo cambio. Ay, me lo daste después. ¡No, yo tengouda. ¿Cuánto? ¿Deposito? No, cambio de uno de adiest. No, no, de adiest minicum. Dámelo, mi siedo. 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 ¿Qué? Dámelo, mi siedo. 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 ¡Pasa! 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 ¿Qué? ¿Y? ¿Sabes cuánto es, verdad? ¿Ah? ¿No quieres en billetes de a mil, de a quinientos o de a cien? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está abierta así, ¿eh? ¡Cuéntalo! ¡Gracias! Ya está bien, ¿eh? ¡Cuéntalos! ¡Son tuyos! ¡Son tuyos! ¡Llégatelos! ¡Todos estos billetes podrían ser de a mil! ¡Y tú seguirás creyendo que el tuyo vale más! ¡Imbécil! ¡Espera! 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 ¡Tengo otro guardadito y así es! ¡Muro, hijo! ¡Espera! ¡Si te vayas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Emreza! ¡Espera! ¡Gracias! 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 ¡Miren! No se lo dije, ahí están firmando los niños del estómago! ¡Buena, busquen y busquen que por todos lados usted, con sus cochinos pirulis! ¡Ándale! ¡Ya le toca su turno! A ver niños, a formar sus grupos.